¿Le puedo leer algo? Tú te has asfixiado en la tragedia. Tú estás fuera de salvar el mundo. ¿Para estudiar? Con esto no se puede. Tú apenas estabas de pie gritando, temiendo que nadie te escuche. ¡Tiene la media casa que tení, huevón! ¿Quién te llorando? ¡Oye, tu madre! ¡Hógale, no! ¡No te pidas que acercarte! A nadie le importan tus palabras, mi amigo. Miseria o desgracia. Miseria o desgracia.